En esta guía aprenderá a cómo configurar los registros de asistencia automáticos. Haga clic en el campo Usuario. Introduzca su correo electrónico. En este ejemplo, introduzca demo.wdw.com. Haga clic en el campo Contraseña. Introduzca su contraseña. En este ejemplo, introduzca demo1234. Haga clic en el botón Iniciar sesión. Bajo la pestaña de nómina, seleccione el menú Más. En el menú, seleccione Asistencia y haga clic en la opción Registros automáticos. Haga clic en la caja de verificación del empleado Pedro Santana Rivera, para activar los registros automáticos para dicho empleado. Haga clic en el botón Save. Felicidades. Ha completado la guía para configurar registros de asistencia automáticos. Si se siente preparado para medir su conocimiento, realice esta utilizando Knowit. Recuerde que puede utilizar Seeit y Tryit si necesita práctica adicional. Fin del procedimiento.